Hola YouTube, ¿cómo andan? Yo soy Lucho Garram, bienvenidos todos a este video, gracias por estar acá, gracias por hacer click. Hoy voy a platicarles un poquito sobre experiencias sensoriales a partir de los perfumes, las lociones y sobre todo cómo esto se vincula al minimalismo y las compras inteligentes. Entonces, este video va a tener tres partes, la primera es un poquito de chismecito sobre influencers y demás. La segunda parte va a ser cómo escoger una esencia o por qué cambiar tu loción y cuántas debes tener y demás. Y la tercera parte va a ser el minimalismo aplicado con este ejemplo muy muy gráfico que te voy a poner. Primera parte, chismecito. La semana pasada fui a Palacio de Hierro, fui a comprar algunas cosas y me pasé al stand de Loewe que estaba vacío para preguntar sobre el programa de puntos y de lealtad al cual me registré en enero o febrero de este año cuando compré una nueva loción. Entonces la señorita me dijo, oye sí, fíjate que tienes que hacer cinco compras al año, las registras y al final te damos un regalo personalizado o si son diez compras, te damos otra cosa. A ver, les voy a contar esto cómo sucedió tal cual. Como Steven quería una loción, pregunté por el precio de la Mercurio que creo que son dos mil setecientos pesos y demás. Y dije, ay bueno, ahorita no lo voy a comprar. La señorita me dice, si hoy compras dos lociones, Palacio de Hierro te regala una bolsa. Dije, y además estas dos compras se acumularían al programa al que ya estás inscrito, estás a punto de alcanzar tu regalo. Pensé, ¿sabes qué? Tal vez sí necesitas una loción para renovarte. Total que compré las dos lociones, me registran mis compras y me dices, además de todo, de la maleta que te vas a llevar el día de hoy, te voy a regalar un vial de 150 mililitros, te voy a regalar un montón de muestras y demás. Pues dije, llevar regalitos a mi casa, me puedo probar otro regalo. La señorita me dice, oye, por el monto de la compra, además, Loewe te va a regalar una artesanía que echa mano. Solo tienes que ir a recogerla el siguiente viernes a Palacio de Hierro de Polanco. Entonces ahí me tienen. Fui la semana pasada a recoger el regalo. Si me siguen en Instagram, seguramente ya lo vieron. Es un pai pai, que en realidad es un abanico, como ustedes quieran decirle. Y lo bonito, además de que está brandeado, es que viene con esta parte, digamos, artesanal, que son unos nudos que hizo alguien ahí en Palacio de Hierro, con los colores que yo escogí. Qué bonito regalo, gracias Loewe. El punto es que yo llegué ahí como cliente con mi ticket de compra de 5 mil, 6 mil pesos. Y pues me dan mi regalo, ¿no? No voy a otra cosa, tomé historias, tampoco llego a decir, hola, soy youtuber, voy a hacerles... Y empecé a tomar video y demás, pero justo detrás de nosotros, en lo que estaban bordando mi pai pai, llega una chica, ya saben, típica influencer, ¿no? Rubia, súper maquillada, con los, ya saben, los tenis chonk y demás, la maxi blusa de Gucci. Llega con el joven que revisa los tickets de compra y le dice, hola, soy tal y soy amiga de la marca. Y yo, güey, qué pedo. Entonces el joven le dice, perdón, no te entiendo. Dice, ay, es que me mandó tal porque soy amiga de la marca para hacer historias. Y entonces yo dije, ay, güey, pues nada más llega y di hola, me mandaron de la marca, tal, para... No, sí, es que me van a dar una cortesía y entonces vengo a que me la des y así, pero exigiendo, ya saben. No es que seas amigo de la marca, te están utilizando para eso. Yo creo que una de las cosas que más cae gordo de los influencers, además de que llegan muy empoderados, es que llegan a exigir, a creer que están comprando cuando en realidad te están regalando algo chula, o sea... Y lo peor es que esta chica estaba como súper atrás de nosotros, súper pegado, así como a menos de un metro y pues están a distancia, nada, o sea, bajándose el cubrebocas y así viendo cómo hacían nuestro pay pay, así de cálmate, también te van a dar uno a ti. Y bueno, yo creo que esa es parte de la razón por la que los influencers van en declive, ¿no? Realmente ya ahora es como por regalitos, porque ya nadie quiere invertir en ese tipo de cosas, porque no necesariamente tener muchos seguidores va a implicar que eso se va a convertir en una venta. Si a una chica la siguen muchísimos hombres no necesariamente quiere decir que esos hombres van a comprar lo que esta chica anuncia. No sé si ven por dónde voy. Quería comentárselos porque yo creo que cuando uno hace una mención de marca, pues tiene que ser orgánico, ¿no? Tiene que ser algo que realmente utilizas, algo con lo que realmente va contigo. La verdad es que haciendo videos de YouTube, pues está padre como que a veces te regalen cosas, sobre todo si la vas a regalar a tu público, pero no necesariamente creo que este juego de los influencers vaya a durar mucho más. Ahora hay esta tendencia como de la gente que cura contenido y que es un poquito con lo que yo me vinculo más, ¿no? Como hablarles de lo que yo vivo y lo que yo compro con mi dinero, no porque me lo regalan. Y eso es una gran diferencia, ¿no? Hablar con la verdad a tu público. Bueno, al final a la chica también le dieron su pay pay y ya escogió unos colores azules, super basic. Y demás, ¿no? Hasta ahí se acaba el chismecito de los influencers, pero más bien les quiero preguntar. ¿Ustedes todavía confían en estas cuentas super infladas en Instagram con seguidores falsos, con likes falsos y demás? Esa es la primera parte. La segunda es porque yo creo que no debes de tener más de dos perfumes o de dos lociones. No por minimalista, sino porque yo creo que uno debe tener un aroma que te haga distinguible o que sea reconocible para la gente sobre ti, ¿no? O sea, que cuando la gente huela algo, ah, esto me recuerda a Lucho. Ese aroma me recuerda justo a X momento cuando estaba con Lucho en la playa, estábamos bebiendo. Creo que parte de los perfumes, justamente como dije, es realzar una experiencia, crear memorias, crear anclas en la mente a partir del olfato. Si alguien te recuerda porque hueles bien, es una muy buena señal. Por eso yo creo que no debes de tener más de dos aromas. ¿Cómo comprar una loción? Pues depende de la edad, depende muchísimo. Cuando yo era más joven me encantaban las cosas super cítricas. Les enseñé que usaba Diesel Fuel for Life, que es una esencia muy, muy rica, pero pues es como para chavillos. Cuando vas creciendo, tu nariz y tus papilas gustativas y todo va cambiando, van muriéndose de hecho. Entonces, algunos aromas resultan más ricos para ti. Tu química corporal cambia, entonces es importante pues ir cambiándote y adaptándote y reinventándote. Te vas convirtiendo en otra persona, ya no eres el niño que eras antes, el adolescente que eras antes. Yo lo que escojo siempre son aromas que huelan como cítricos, que sean frescos, pero últimamente le estoy metiendo más a las maderas. De ahí pues ya saben que mi loción básica es solo lo hebe, es como el aroma que me ha representado tal vez desde que tenía 32 años. Me encanta esta loción, todo el mundo dice que me queda super bien. Cuando ustedes se compran una loción o se la prueban, ¿qué imaginan? Entonces creo que esa es la clave de escoger una esencia. Por ejemplo, cuando yo me pongo esto, pienso en una persona limpia, con dinero, profesional, laseado, como una imagen que proyecta masculinidad. Y si lo tuviera que definir un poquito más, es alguien manejando un coche limpio, veo la luz del sol, ¿no? ¿Qué ven ustedes cuando se prueban una loción? ¿Qué recuerdos evoca ese aroma para ustedes? Y si esa imagen es algo positivo, es algo con lo que ustedes se quieren vincular, entonces ahí es, esa es la loción. Si hay unas notas que no les gustan, no se la compren. Si creen que es muy intenso para ustedes, si al ratito ya están fastidiados del aroma, esa loción no es para ustedes. Yo lo que hago es que me pongan y que me den un probador y lo llevo en la cartera. Si ese tester huele bien en mi cartera y con dinero, es una buena alusión, es una buena elección para mí. Muchos hacemos ese proceso de elección a partir de imágenes en nuestra cabeza de cosas positivas o cosas con las que nos queremos vincular. En diciembre 2020 me dio COVID, no perdí el olfato, no perdí el gusto, pero una vez que estuve bien dije, creo que necesito un cambio. Y entonces, como andábamos buscando un regalo para Steven otra vez en enero o febrero, pasamos al OEB y yo compré esta, que es la esencia EDP. La señorita me dijo, no, es que esta es una versión que solamente va a haber en México, Madrid y Dubái. Te va a gustar mucho, huele muy rico, es un aroma muy para hombre, para alguien de tu edad. ¿Cuántos años tienes corazón, no? Esta era la caja y esta cosa tiene pimienta roja, lavanda, cedro, estragón, vetiver, sándalo, abatonca. Ahora, es este tema de la proyección, o sea, a cuántos metros la gente distingue ese aroma que tú traes. Y esta particularmente es una belleza, es una belleza, es un metro y medio. A un metro y medio la gente ya sabe que traes este aroma. O sea, no es como que llegues a un lugar a invadir con tu aroma, sino que tú puedes estar sentadito y la gente te percibe. Y eso es algo que me gusta mucho, va mucho con mi personalidad. O sea, no todos los perfumes, ni todas las lociones, ni todas las esencias tienen ese efecto. Otra cosa que me gustó muchísimo es la parte de la duración. O sea, hay lociones que te las aplicas y a las 2-3 horas ya se evaporaron, ¿no? Esta particularmente dura como 8-9 horas. Para mí esta loción representa como cambio hacia una madurez, pero también quiero que vean la botella. Mira qué belleza, es súper minimalista, súper masculina, ¿no? Negro, o sea, es como, güey, esto dice lucho. Cuando vayan y prueben una loción que justamente sea parte de su impronta personal, de su marca personal. Ya también he hablado de ese tema. El aroma es parte de tu marca personal, de que la gente te perciba como algo agradable. Entonces, pues por eso compré esta. Eso fue en febrero. Entonces he estado usando esta loción en los últimos meses. Pero precisamente ahora que me corté el pelo y que soy otro lucho y que ya volví al gimnasio y que ya pasó lo de la operación y que estoy a punto de terminar ciertas cosas y que estamos metiéndole otra vez al canal con otra perspectiva. Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que realmente necesito algo que sea muy fresco, pero actualizado. Y justamente ahí es donde viene la parte del minimalismo. Agua, del hueve para él. Esta tiene yuzu, bergamota, toronja, tangerina, piña, manzana, grosella, salmizcle, cedro y sándalo. O sea, es una cosa súper rica. De hecho, en la página dice, si estás buscando tener un viaje o unas vacaciones, esta es la loción para. Está muy fresca, la verdad. Esta me costó como $2,300, $2,500 pesos. Que es lo que cuestan en Palacio de Hierro. Oye, Lucho, que yo la veo anunciada en Mercado Libre o en Walmart en $1,300. Sí, pero esas son las versiones de tal vez hace 3, 2 o 3 años. Por eso están más baratas. El aroma cambió un poquito. Sí se actualizó por lo que he estado leyendo en las páginas. Y también la botella se actualizó. Eso es lo que les quiero enseñar. Esa es la parte del minimalismo de la que quiero hablar. Esta es la nueva forma de las lociones y perfumes y esencias de Loewe. Es esta forma súper sencilla, súper minimalista. Todas las lociones lo tienen. Ellos dicen que es un arcoíris de aromas. Entonces llevo una semana usando esta. La verdad está muy fresca. Me la pongo cuando salgo del gimnasio. Esta para que vean dura menos. Dura tal vez unas 4 horas. Volver a poner como a mediodía si eres ese tipo de personas. O a mediodía ya ponerte algo más fuerte. La botella está muy sencilla. La caja está muy sencilla. Vean qué delgado está la tapita. También por acá pueden ver el sello del Loewe. Está muy sencillo. Y entonces toda esta línea me parece que es un gran ejercicio. Sobre todo para reducir costos. O sea, esto que te puede decir a ti que estás viendo este video. A mí de qué me sirve saber que los perfumes han cambiado su diseño a algo tan sencillo. Mucha gente compra lociones o perfumes gracias a la botella. Ahí tienen el ejemplo clásico de la Champolle Gaultier. Toda la gente la compra porque es una formita de hombre. La forma externa es muy sencilla. Pero lo importante es el contenido. Esta es la Mercurio que le compré a Steven. Pueden ver, son iguales. Es una belleza. Entonces, aunque las botellas son muy similares. Lo importante es lo de adentro. Ese es un gran ejemplo de minimalismo. Aparte de los costos, aparte de los empaques sencillos que te reducen espacio en los anaqueles. Aparte de la forma en la que la gente identifica los perfumes gracias a esto. Eso es un ejemplo para todos nosotros. O sea, la sencillez es algo que está imperando hoy en día. Lo hemos visto en la parte digital. Lo hemos visto en los Juegos Olímpicos. Todo es muy minimalista. Cuando lo importante es lo de adentro, cuando lo importante es el mensaje, el contenido, lo que tienes que decir, lo que está adentro, el kokoro, como dicen los japoneses. Entonces, la presentación externa puede ser muy simple y aún así generar un gran impacto. Eso es una clave para entender el minimalismo. Les hacía el video de por qué abandoné el minimalismo recientemente. Y justamente creo que son estos ejemplos los que ayudan a entender cómo la simplicidad se puede trasladar y aplicarse a la vida diaria de todos nosotros cuando nos decimos minimalistas o cuando estamos introduciéndonos a este concepto. Lo EVE no me paga nada por hacer este video. Tampoco les digo que vayan y compren la misma loción porque depende mucho de su personalidad y de lo que a ustedes les guste y de su pH y de lo que comen y de cuánta agua toman para que les fije bien una loción. Entonces, ojo ahí. Yo más bien lo que quería era tomar mi ejemplo, mi experiencia, para que ustedes vayan y escojan mejor sus perfumes o sus esencias. Pero sobre todo porque como la pandemia ha generado tantos cambios y hay tanta gente como pasándola tan mal, creo que un chup 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 puede hacer mejor tu día si lo que hueles es algo muy bonito. Por algo los aceites esenciales ayudan a tanta gente. Una buena loción, un buen perfume puede mejorar muchísimo tu presencia, tu día, tu ánimo y generar un círculo virtuoso de cosas positivas para ti, para que vivas mejor el aquí y el ahora. Fíjense que todo esto salió precisamente porque creo que cuando eres más grande te resistes al cambio y ese cambio pues a veces es necesario para sobrevivir, para actualizarte. Me dieron esta muestra de Paula's Ibiza o Paula's Ibiza. No sé cómo le quieran decir ustedes, el Ibiza de Paula. Y la verdad es que es una esencia muy muy rica. Tiene aceite de coco, madera flotada, patchouli, mandarina, vainilla y ámbar gris. Esta cosa huele delicioso, pero no es una esencia para un adulto. Es una esencia para alguien mucho más joven. Creo que ese es un gran ejemplo también de escoger justamente lo que va acorde a tu vida, tanto en el minimalismo como en la vida en general. Es hacer elecciones que vayan con quién eres tú el día de hoy y a dónde quieres ir. Alguien de 38 utilizando una esencia o un perfume para alguien mucho más joven, pues como que no te va a hacer match, ¿no? Podría ser un arco como hasta inmaduro. Si fuera más joven, les juro que me compraba esta inmediatamente porque huele a playa, a fiesta, a pasarla bien, a calorcito, arena. Pero pues ya son otras épocas y justamente creo que de eso se trata también el minimalismo, de evolucionar y de saber quién eres y hacia dónde vas. Hasta ahí, ahora sí, se acaba este video. Yo soy Lucho Garram. Échenle un ojo al otro video sobre cómo escoger una loción y cuántas debes tener, por si les interesa. Y nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarles. Cuídense mucho y huelan rico. Chao.